Nos basamos en el recurso, la plata de donde viene es la que nos da la competencia. Si el recurso es de Boyacá o de los municipios de Boyacá, diferente a Tunja, respondemos nosotros. Si son recursos del orden nacional, responde la gerencia de la Contraloría General de la República, que es de su competencia. Nosotros hicimos ya la auditoría al doctor Juan Carlos Reinaos al año 2015, la empezamos el año pasado y por lo extensa de la misma la terminamos hasta este año, más o menos al mes de febrero. Se le dio el traslado pertinente a la gobernación y también a los sujetos de control fiscal, como fue al doctor Granados, al doctor Anaime, a todos los de su gobierno. Ellos han contestado, han presentado una cantidad de situaciones, incluso solicitudes de nulidad y cosas ante la Auditoría General de la República. Obviamente se están defendiendo y eso es válido. Nosotros estamos ya esperando que se logre terminar todos esos escenarios de movimientos legales que hacen ellos y posteriormente estaremos produciendo el informe definitivo para determinar realmente hasta qué de lo que se quedó en el primer informe queda vivo para ellos. Es decir, hay una cantidad de hallazgos fiscales, sí señor, pero entonces vamos a ver cuáles de ellos realmente son ciertos o no son ciertos de acuerdo a lo que ellos nos expliquen. Hay una cantidad de hallazgos penales, vamos a ver en la justificación y en los documentos que nos aporten hasta dónde logran desvirtuar que existen esos hallazgos penales. Eso aspiramos tamizarlo en un tiempo máximo de 15 días porque ya llevamos casi dos meses haciendo ese ejercicio y mi equipo de Auditor, como le digo, es muy corto, pero ya los señores están en esa labor, a pesar de que es un material bastante extenso, ya próximamente sacaremos ese informe. Frente a Carlos Amaya, como le dije, ya hicimos un primer ejercicio de Auditor, que es ella desde Público Conocimiento y el segundo ejercicio de Auditor empieza ahora en el mes de septiembre que salimos a trabajo de campo y lo que demore le estaríamos dando resultados a final de este año para lo que es Carlos Amaya, para lo que es Juan Carlos Ganados en unos 15 días.